¡Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Colonia! Aquí estamos en el primer capítulo, bueno, en el segundo ya, del Gothic 1, en mi Let's Play completo de la saga, espero poder terminarlo algún día, quizás en 10 años o así. Y bueno, como prometí, cambié esto a 720p y puse la versión oficial española, así que se supone que ahora se verán mejor los textos y mejor traducidos. Que la anterior traducción era una traducción no oficial por el clan Dlan, que es una pasada lo que han hecho, desde luego es un trabajo monumental, pero no estaba ideal, que es lo que queremos aquí. Y bueno, creo que así se podrán leer los textos, pero tendréis que decirme en los comentarios si podéis leer lo que está diciendo la gente o tengo que decirlo yo. Aquí en este capítulo lo que haré es hacer un pequeño resumen acerca de lo que es lo que han dicho después de leer lo que han dicho. Así que vamos a ver con este, porque creo que en el anterior capítulo hemos hablado con este ya, a ver. Sí, me sale finis que ya he hablado con él. Y con Drax, con Drax no he hablado aún. Vaya, quiero unas travesas para empezar. Esto tiene que haber justo ahora. La cavera. La cavera. Esa es lo que llamamos los grandes. La cavera. Se pueden atacar uno después del otro. Es fácil de luchar a los pequeños de los cavera. Si llegan demasiado cerca, ellos se vuelven irritados. Después de un momento, ellos se vuelven a su dirección. En este momento, ellos deberían esperar a su dirección. Con una arma elevada. Si conseguís atacar el espíritu antes de lo que te hagan, tienes que seguir luchar. Entonces podrás ser capaz de derrotar la criatura sin que se asusten. Si te hagan primero, pues... No le hagan. ¿Qué más puedes decirle sobre la cavera? Mucho. Pero te va a costar más que una cerveza. Si sabes cómo, puedes tomar los dedos de los criaturas, la cabeza y la piel. Es difícil obtenerlos, pero son valiosas. Al menos cada mercante vendrá esas cosas con ti. Cuando matas a una bestia, automáticamente en el inventario, aparte de su carne, verás estas cositas. Y podrás venderlas a los mercaderes, porque es bastante dinero. Pero al momento, como podéis ver, pide un punto de habilidad y pepitas de mineral. Yo creo que solo tengo una pepita. Así que no podría hacer mucha cosa. Vamos a ver cuántas pepitas tengo, de hecho. Eh... Veamos... Comida, ¿no? Varios. No tengo ninguna. Vale, tengo dos. Tengo dos pepitas de mineral. Y... Puntos de habilidad creo que no tengo ninguno. Exacto. No tengo ningún punto de habilidad. Así que... A propósito, ahora está bien traducido esto. Así que podéis ver qué... Qué es lo que había antes ahí. Eh... No voy a matar a estos bichos de momento, porque si no me pierdo la... La posibilidad de coger sus pieles, dientes, garras y lo que sea. Así que lo primero que voy a hacer directamente es ir a... ¿Poder andando? Sí. Ir al campamento viejo para saber más sobre este mundo y para enterarme más sobre las cosas. A este creo que ahora tendré que matar. Venga, vamos a matar a este. Así practicamos un poco el combate, además. Y... Se ha muerto. Así de fácil. Y así de sencillo. Eh... Quiero coger su carne, eso sí. Que la carne puede que no valga mucho, pero se puede cocinar y sirve para... Eh... Hostia. Joder, han matado ahora los guardias al tipo este. Eh... Sirve para cocinarla y luego le voy a poner la vida. Eh... Pero bueno. La han matado, pues me llevo su carne. Carne cruda. Y aquí hay una serafis. Que... No sé para qué sirve ya, me acuerdo. Pero supongo que será bastante útil. Porque ya que comenté que aquí el inventario es... Es infinito en realidad. Ni siquiera técnicamente. Es infinito. Eh... Es bastante bueno coger todo lo que encuentras por ahí. Porque de todas maneras no te va a fastidiar en ningún momento. Solo te puede ayudar. Y aquí quiero enseñaros como funciona lo de los bosques. Habéis visto que los bosques desde arriba se ven muy feos. Porque es un bloque de... Polígonos... Eh... Intransparentes. Completamente... Sólidos. Aquí veis el mismo bloque. Pero a medida que nos vamos acercando, fijaros lo que pasa. Ah... Se vuelve transparente y se ve lo que hay dentro. Lo que pasa es que dentro de los bosques se está muy oscuro. Son lugares muy peligrosos. Pero también llenos de tesoros y de cosas útiles. Eh... Guardia del puente. No voy a hablar con ellos porque no me van a decir. No es importante seguramente. Y vamos a cruzar este puente. Allí hay ratopos en esa cuevita de allí. Y... He estado mirando en distintos foros de Gothic. Al final me ha quedado uno de Gothic Clan o algo así en español. Y he encontrado ahí varios posts sobre... Texturas más guays para el Gothic 1. Y no sé si querría ponerlos. Porque por una parte, si se ven bonitas, se ve casi como el Gothic 2 o el Gothic 1. Pero por otra parte, es que hay tanta nostalgia en ver las... Texturas originales y todo el juego tal y como tenía que haber sido visto. En un principio con todos estos gráficos cutrecines. Pero que me gustan mucho, de hecho. ¿Dónde piensas que estás, Golan? En el campo. No has venido a hacer problemas, ¿verdad? Diego dice que voy a conocerlo en el campo. Ok. ¡Inigo, entonces! ¿Alguien de noticias? No, todo es lo mismo que siempre. Y es un campamento bastante guay. La verdad es uno de los que más me gusta. Al principio cuando era pequeño me gustaba más lo de la hermandad. Luego me comenzó a gustar más el campamento viejo y un poco el campamento nuevo. Pero también pasan ciertas cosas en la historia que no quiero desvelar. Que tienen mucho que ver con todo. Y bueno, aquí está Diego. Me ha dicho que hable con el tipo que está enfrente de la fortaleza. Que se llama Torus, que es este. Puede ser algo sobre esa historia. ¿Quién está enfrente de la fortaleza? No te ves como si te dejaste a alguien entrar en el castillo. Solo los hombres de Gómez están permitidos en el castillo. Quiero trabajar con Gómez. Oh, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar que Gómez estará interesado en tener que trabajar con él? O decirle que quiero trabajar para Gómez. Yo he elegido que quiero trabajar porque no quiero contarle mis secretos. Ni tampoco tengo dinero que pagarle. Diego dice que tú decidas a quién Gómez está interesado. ¿Ah? Si Diego cree que estás bien, ¿por qué no lo haces a ti? Mira, déjame explicarlo. Diego te va a testar. Si él cree que estás bien suficiente, te voy a ir al castillo para ver a Gómez. Lo que ocurra después de eso es a ti, ¿ok? Voy a hablar con Diego. Vale, ahora tengo que hablar con Diego porque Diego tiene que entrenarme y considerad que soy uno de los guardias estos para poder entrar ahí dentro. Es un poco difícil, la verdad, para ser un campamento tan pequeño que haya una procedura tan larga, pero es lo que hay. ¿Por qué no me pones a prueba? No, si te doy alguna mineral tengo que entrar. No, los demás obstines no me interesan, así que voy a callarme mis secretos. A ver, ahora hablemos con Diego, pues. He hablado con Thoris. ¿Y qué dijo? Dice que puedo entrar en el viejo campamento si tú piensas que estoy bien suficiente. Parece que tengo un nuevo trabajo. ¿Empecemos ahora mismo? Primero, hay algunas cosas que debes saber. ¿Qué hay de los otros dos campamentos? Así explico un poco en qué va el resto del tema. ¿Qué de los dos otros campamentos? Los dos otros campamentos se separan para pursuear sus planos increíbles. Hay un nuevo camp en el west de la colonia, donde los mages piensan que pueden simplemente detonar el barrio mientras que se han agregado el agua. Y luego hay un secto de los lunes en el east. Los campos están en el medio del swampo, y están preying a sus idol para que se liberen. Él no ha respondido así. Si yo no me puse, no me puse mi tiempo en esos madcapos. Ah-ha. Tell me algo sobre el antiguo camp. Es el mayor y más poderoso de los tres campos. Gómez y sus amigos controlan el camp, y, por lo que, todo el oro trade. Once a month, el rey enviamos todo lo que necesitamos. Tenemos el antiguo en nuestra mano, ¿entendrán? Nos enviamos wine, bread, meat, armas, todo. También puedes obtener algo. All you have to do is join Gomez's people. Básicamente está contando todo lo que hay dentro de la vida de la barrera. Espero que lo podáis leer. Si no, luego lo explico de una manera un poco resumida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Veamos. Veamos. Debes mirarme cuando me hablas y eso. ¿Dónde está esa gente importante? ¿Dónde está esa gente importante? ¿Dónde encuentro las personas importantes? Bueno, estás mirando a uno de ellos. Luego hay a Thoris. Ya lo conoces. Como con los otros, tienes que encontrarlo por ti mismo. Si no lo has conseguido hacer, no te perteneces aquí. Solo vas a entrar al rey y hablar con las personas. Luego vas a encontrar quién es importante. Básicamente dice que tengo que conseguir brownie points, que son como pequeños pasteles de chocolate. No, que va. Son puntos de influencia que tengo que conseguir de gente importante. Y dice que tengo que buscarlo yo mismo. He's the most skillful among us. If you keep your eyes peeled, you'll find other people who can teach. Where can I find fingers? His hut's kind of hidden. It's next to the castle wall. Just start out here and go towards the arena. When you're at the castle gate, go down to the left and you'll be heading for the arena. What's the test of faith? You have to go to the old mine. There you'll meet a guy called Ian. He'll give you a list. This list is important. It contains all the items the guys in the mine need from us. They'll get this stuff with the next convoy. No problem. Yes, there is a problem. The new camp must not get that list. Like I said, the list is important. If you do it right, you'll get much further. Vaya, sí que tengo que conseguir eso. De eso no me acordaba, la verdad. If the list is so important, why should Ian give it to me? Because you're going to tell him Diego sent you. I'll tell him. Ese sol me está cegando un poco. ¿Dónde puedo encontrar la vieja mina? Where can I find the old mine? Go to Graham. He's a cartographer. Tell him that I sent you and that you need a map. It'll show you the way to the mine. He lives to the left of the north gate. What about my esteem within the camp? I've talked to a few people. And? Get on with it. There are still many things to do if you want to get anywhere here in the camp. Ah, basically, esto es una opción para saber cómo está tu influencia con el campo. Si te dice lo que te acabo de decir, que es básicamente que no has hecho nada, pues es que no has hecho nada. Y si te dice que ya estás listo, estás listo. Eh, creo que me pueden enseñar algunas cosas, pero no me sirven de mucho. Ah, sí que me pueden enseñarte a ti como mejorar mi fuerza. Eso es lo que me interesa, porque yo quiero ser un guerrero. Yo no quiero ser ni mago ni hostias en este Peach. Vaya pronto. Hay muchas cosas que necesitas aprender. Aunque la verdad es que nunca he sido un mago en el goticuno, ah, a ver, sin querer ir, nunca he sido un mago ni un arquero en el goticuno, así que supongo que sería interesante, pero será también más difícil si no me equivoco, oh no, ese tío no, no quiero hablar con ese tío, siempre lo acabo matando, voy a darme una vuelta, voy a subirme a los tejados, no creo que nadie me mate por eso, ¿quién eres tú? Como podéis ver hay un montonazo de gente y cada uno tiene nombres distintos y son gente con la que hablar y la que te puedo decir cosas importantes, por ejemplo este se llama Diego y es el tío con quien hablaba antes, no me he fijado, aquí había uno importante también creo, por alguna zona, no me acuerdo como se llamaba, sombra, guardia, básicamente los sombras si no me equivoco son los rangos más bajos del campo viejo Y son los que, uno de los cuales tú serás cuando alcances la suficiente reputación con el campo Y no sé si voy a hacer eso o si voy a venirme a otro campo de momento, pero al principio siempre más no es igual, tienes que hacer lo que te dicen por aquí porque si no, no llegas a ninguna parte porque aún no eres súper fuerte Tampoco luego podrá ser ahí un bestia con el huevo nivel 90 que mata a todos de dos golpes ¿Vean a esto tocando la guitarra? Ah, este tío estaba tocando la guitarra A ver, estoy mirando si alguien de ellos tiene un nombre único para saber si son gente con las que vale la pena hablar o no Pero de momento no encuentro a nadie El cocinero seguramente sea alguien importante, pero vamos, ¿para qué quiero hablar con el cocinero? Bueno, voy a hablar con el cocinero a ver qué me dice ¿Cómo están las cosas? No es malo, si puedes cocinar bien, tienes muchos amigos aquí ¿Puedes gustar un poco de mi pasto de arroz? Gracias Me ha dado un objeto, una comida ¿Qué puedo hacer para ti? Tienes que estar acostumbrado a buena comida Tengo una nueva receta Ragu a la SNAF con arroz y musheros Puedes tener lo mismo que quieras, pero todavía necesito tres ragu a la SNAF y musheros Cinco debería ser suficiente Suena bien Creo que ya tengo la carne de sabantija Lo que me faltan son las setas ¿Dónde puedo encontrar setas? ¿Dónde puedo encontrar musheros? Si te vas a través de la puerta del sur, esa es la torre colapsada Verás un avión directamente en frente de ti Y hay musheros que crean ahí ¿Dónde está el cocinero? ¿Dónde está el cocinero? ¿Quién era el tipo que mandaste? ¿Quién era el tipo que sentaste antes de mí? Su nombre fue Neck Estaba bastante desagradable aquí Le envié a él para colectar musheros Y esa experiencia puede ser bastante importante en el juego Así que... Eh... Fletcher, este es el tío con el que tenía que hablar, creo Así que... Es importante hablar con la mayor cantidad de gente posible Y conocer todo lo que puedas sobre el mundo Fletcher, dime cosas así ¡Hey, tú! Si quieres salir de tu dinero de protección ¡Has elegido el malo día! ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¡Porque no estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estás entonces? Estoy en el castillo Siendo en un gran campfire Drinking un jugo de beer Está loco ¿Entonces por qué estoy hablando con ti? Neck se desapareció Este distrito es normalmente su responsabilidad Y hasta que... ...reaparece... ...Thoris ha pedido a mí para guardarlo ¿Sabes dónde Neck se va a ir? No Y no estoy capaz de encontrar Si hay algo... ...los pescadores en este distrito ...pueden saber algo Pero los pescadores no hablan con los guardias Especialmente no ahora ...que saben que me odio este trabajo ...parece que están riendo detrás de mi espalda ¿Por qué no la imitas? ¿Veis? El cocinero me ha hablado sobre Neck ...y ahora este pregunta sobre Neck ...que ha desertado el campamento nuevo aparentemente Eh... Vamos Es acerca de Neck ¿Sí? No hay noticias No tengo noticias No sé si era Neck o Nef No me acuerdo de su nombre Pero básicamente ahora me han dado otra misión ...que tengo que hablar con la gente por aquí por la zona ...para ver qué puedo averiguar sobre la desaparición de este tío ...que no me acuerdo ya de dónde había desaparecido No sé si era el otro Fingers No, tenía que hablar con este, ¿verdad? Quiero convertirme en una sombra Quiero convertirme en una sombra Quiero convertirme en una sombra ¿Entonces? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No sabría cómo Estoy buscando a alguien para enseñarme algo ¿Por qué has venido a mí? Diego me envió Deberías haber dicho eso antes Si quieres reunir el campamento Es un beneficio ser un buen luchador o un tío Si las sombras influenciadas en este campamento te testan Te darán tareas que no te vas a hacer Eso es por lo que el camino del tío Sería un buen comienzo para ti Incidentemente Soy el mejor tío en todo el viejo campamento ¿Qué puedes enseñarme? ¿Qué puedes enseñarme? Eso depende de lo que quieras saber No hablarías de mí en frente de Diego, ¿verdad? Depende Si demostrías que has aprendido algo como un tío Podríamos usar de ti ¿Cómo debería hacer eso? Aprenda una habilidad de tío Tienes que ser más habilidad Tienes que ser más habilidad En escondidas En escondidas En escondidas En escondidas Tienes que tener mi voto ¿Qué puedes enseñarme? Ahí Tienes que aprender Las tres cosas A ver Lo de moverme con sigilo Creo Que soy uno de los mejores Pero cuando se trata de enseñar cómo Seguir Vale Ahora me dice que tengo que hablar con Cavalorn Para saber lo de Cómo Hurtarnos Cómo moverme con sigilo Y en este momento Como podéis ver No puedo aprenderlo Aunque no cuesta nada Tengo que Esperar a subir de nivel Para hacerlo Y se está anocheciendo por fuera ¿Dónde puedo encontrar a Cavalorn? ¿Dónde puedo encontrar Cavalorn? Está cazando en el bosque Ya se pone difícil la cosa Vale Espera ¿Qué ha dicho este tío? ¿Tenía otra opción para hablar con él? Vale, no Es la misma Bien Voy a guardar porque no me fío Partida LOL Vamos a ver qué puede pasar ¿Está anocheciendo? No tengo casa propia de momento Pero creo que puedo encontrar alguna Choza vacía para Dormir ahí Esto es agua Voy a beberla ¿Puedo? No Porque tengo poca vida Y me gustaría subirla un poco Sin tener que gastar nada Cavador Sombra Esta gente es normal Aquí está la arena Ahí luego podré luchar En algún momento del juego De momento no creo Porque no tengo ni armadura Ni armas decentes Ni tampoco sé usar la La espada bien Voy a usar la sartén Ya que nadie la usa Como podéis ver Estoy dándole arriba Todo el rato Control arriba Y mi personaje está quemando Carne Cada vez que le doy arriba Está quemando una carne Ahora ya Por mucho que le de No pasa nada Porque ha quemado Ha asado toda la carne Que tenía Ahora tengo nueve carnes asadas A ver ¿Qué me dice este? Cavador Nada ¿Tú quién eres? Sombra Sombra ¿Y tú? Fletcher Con esta ya hablé Guy Joder cuando come el pan ese Se le hincha la cabeza Hola Hola Hmm No he visto a ti antes No eres nuevo aquí ¿No? Justo recientemente llegué ¿Has decidido Ya decidido En el campo que quieras entrar? No, ¿qué piensas? Bueno, depende Cada campo tiene sus advenciones Creo que Hasta que has hecho Tu decisión Puedes quedarte aquí Una sartén Solo se convirtió A ver Veis Me dice que una de las Trozas ha sido liberada Voy a preguntarle A qué cabaña Y puedo quedar ¿Cuál de las hojas puedo tomar por mí? La hoja con la pequeña canopita Es vaca La del toldo ¿Cuál de las hojas puedo tomar por mí? La hoja Me va un poco mal el teclado Aquí aparentemente A ver, quiero ver la del toldo La del toldo es ésta Pues ésta será mi nuevo hogar de momento Aparentemente aquí no hay nadie Está un poco abandonada Pero hay un jamón Voy a llevarme el jamón Y... Hay un cofre No puedo guardar cosas No sé para qué Es un inventario infinito Así que ya tengo un pequeño hogar No oficialmente Pero puedo quedarme aquí A vivir un rato Y puedo pasar la noche aquí No hay nada en los cofres Lamentablemente Y tampoco quiero dejar nada Porque seguro que me roban o algo Hay una cama Y eso es todo lo que necesito En realidad voy a seguir hablando con Guy A ver qué me puede decir este tío Ya ha desaparecido No tiene cable alejado Eh... ¿Dónde está el Guy este? Ah, una cosa bastante curiosa Es que si te metes en la casa de otro Vendrás corriendo por ti para echarte de dentro A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ahora lo veis Tiene que venir alguien a sacarme No? No? Que pena Puede pasar Ah, veis Aquí se está quejando Eh... ¿Dónde está Guy? Desaparecido Aquí está... Está el... Herrero Que también me puede enseñar unas cosas bastante interesantes Parece como si sabías lo que estabas haciendo de los unión No hay ni ni longtemps No? Pero… Es es lo que sería algo importante Así que todo faccio Y todo hay idea Es un odio Nero Todo el idioc aquí Y es eso es lo que tiene mi No, al contrario, el hombre está en los ornamentos y cosas chicas como eso, hey, no eres curioso ¿Qué tal va el negocio? Son preguntas típicas que no interesan a nadie hoy día ¿Quieres que tengo una encargo para ti? Vale, eso es una opción cuando tengan un encargo de verdad A mí me gustaría intentar trabajar aquí Ah, pero no piensas que puedes hacer... ¿Qué tengo que hacer? Ok, toma el steel... Luego tienes que poner el steel rojo en el agua Cuando se ha terminado, le pones la blada caliente en el agua La blada caliente finalmente tiene que ser arrastrada en el... Entiendo, pero necesitas algunas cosas para eso Pero creo que de momento no me será conveniente No sirve de mucho tener dinero Por cierto, si hablas con Zoro y le propones una soborna para entrar dentro Puedes darle mil pepitas y entonces él te dejará entrar Pero obviamente mil pepitas a este estado de juego es imposible conseguirlas Así que hemos llegado a nuestra primera noche Hemos hablado con la gente en el campamento viejo Hemos establecido un poco las cosas en nuestra cabeza Ya sabemos cómo funciona todo esto Y qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir en este mundo La barrera sigue ahí Estamos encerrados en una colonia llena de prisioneros peligrosos Y otros bichos extraños, incluso orcos Y no sabemos cómo salir Así que creo que este será nuestro primer... Nuestro segundo vídeo, de hecho Y espero que os haya gustado, como siempre Denle like, favorito y suscribiros a mi canal O como os plazca Yo me voy a dormir Hasta la próxima